Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr Antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No se No lo sé No lo sé No lo sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que tiras sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Como será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé, mañana Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé, mañana Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé, mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Y tú no le amas, le temes No entiendes Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Tú vas conmigo ¿Por dónde voy? Y sé que pronto llegará ese día Oye, tierra mía Que cambies de color Pa' que no llore mal Pa' que no sufra mal Pa' que no duela mal Voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no llore mal Pa' que no sufra mal